Si en estos días de aislamiento social, vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año, al 144, en toda la provincia al 911, también a tu municipio o comuna o redes sociales. En este aislamiento estás acompañada. Provincia de Santa Fe.